Hola, un abrazo para todos, aquí estoy desde la capital del Valle del Cauca, desde Santiago de Cali, originando este video del Deportivo Cali, mi equipo amado, mi equipo hermoso, mi equipo bello, mi Deportivo Cali del alma, 11 jugadores, póngale cuidado, cuéntele a sus amigos, dígale café en este canal del Fiscal de la Información, nos va a contar los 11 jugadores confirmados, oficiales, se van, se van del Deportivo Cali, se va un equipo, como diría alguien por ahí, se va un equipo de fútbol dentro de un equipo de fútbol, porque se van a 11 jugadores, y los 11 jugadores, increíble, pero es cierto, ahí están, son estos. Se arma un equipo con ellos, se arma un equipo con ellos, increíble que estos jugadores no hayan rendido, increíble que estos jugadores no hayan marcado diferencia, increíble también saber que estos jugadores no le dieron todo lo que necesitaba la hinchada, increíble, por ejemplo, ver uno que Acevedo no se constituyó nunca como el arquero que todos queríamos, que fuera titular del Deportivo Cali, increíble que Jonathan Marulanda por derecha no haya podido ser ese lateral o hasta central, que estuvo en algunos partidos siendo brillante, que hizo dos goles, increíble, increíble que un jugador como Juan Manuel Valencia, que puede jugar hasta como central, y hombre de marca, e increíblemente no esté tampoco ahí, no haya dado la categoría, no haya dado la talla, ahora ya Montaño, lastimosamente un jugador que pintaba, que tiene características y condiciones increíbles, que tampoco va a funcionar, y por izquierda dice uno, Jimmy Medranda, no lo pudimos ver, casi hace un gol olímpico, fue lo único, la referencia no más, y vieron en el medio campo Alexander Mejía y Fabián Ángel, que es un jugador, a cualquier equipo le pueden servir, por el amor de Dios, son jugadores importantes, no creo que no tengan mercado, lo van a tener. ¿Y qué tal estos? Anderson Plata, por el amor de Cristo, Anderson Plata, Ripley Andrade, y en punta Fabián Castillo, y el jugador Freddy Montero, un equipo de fútbol, señores, este equipo puede ser titular en los equipos de abajo, de la tabla del fútbol profesional de la A, un equipo de fútbol, este, pero no dieron la talla, en el equipo del Deportivo Calidad, lamentablemente no la dieron, ¿qué hacemos? No la dieron, ahora viene la pregunta, Capemo, ¿por qué no está Jarra? ¿Por qué no está Mesa? ¿Por qué no está Caldera? Pues se supone que son los próximos oficialmente a decir que renovaron el contrato. Yo les dije a ustedes, mientras haya conversaciones y mientras estén hablando, déjeme decirle que lo de Harlan no hay que decirlo, que no va más, así digan los empresarios y pongan a jurar o a meter en otros clubes del país, como sucedió con el empresario del chino Sandoval, que ese sacó al chino Sandoval del Cali, y el chino lastimosamente cayó, pero tengo que decirlo, Barrera, Harlan no ha caído, Harlan no ha dicho, si esta plata no ha dicho nada, él simplemente está en negociaciones, es un jugador profesional, que no un jugador de cualquier estilo, un jugador profesional, un jugador de recorrido, un jugador que no está simplemente por contraticos y todo, cuidado con eso, pero esperemos, yo ya les dije mi versión, hasta ahora voy triunfando porque hasta ahora no ha sido descartado, no ha sido descartado, bueno, ¿y qué pasó? Julián Ortiz es el empresario venezolano, se los dije, yo lo escuché cuando dijo que el jugador Pablo Lima difícilmente podía llegar en estos momentos al Cali porque el Cali ya tiene la cuota de extranjeros, ya tiene la cuota de extranjeros, dijo, y en esta nómina no está Angurusiaga, no está Rea, tienen contratos hasta el próximo año, y no está el otro extranjero, Colmán, tienen contratos hasta el otro año, obviamente porque los van a prestar, van a hacer todo el esfuerzo de prestar a otro equipo y demás, y me dicen que de lo contrario van a tener que quedar en el Deportivo Cali, claro, el contrato, si no lo pueden desligar, se tiene que quedar en el Deportivo Cali, no sé si para entregarse, bueno, no sé realmente. Esperemos, ahora aparece lo de Kevin Londoño también como posibilidad, pero eso es lo que queríamos nosotros decirle a ustedes, esta nómina de jugadores que lamentablemente no dieron la talla, que lamentablemente no aprovecharon, que lamentablemente no marcaron diferencia como uno quería, y que llegó un técnico serio, un técnico de categoría, y un técnico que dijo, ya se han muerto muchos técnicos acá con ellos, yo no voy a correr ese mismo riesgo, y dijo, no, eso hay que respetarlo, porque es Alfredito de la Fe Arias, ya de la Pava sufrió, ya sufrió Cocho Patiño, ya sufrió Hernán Torres, pero dos técnicos de categoría como Hernán Torres y como Jaime de la Pava sufrieron, entonces, es obvio y lógico que no se iban a quedar, nadie puede decir nada, no se iban a quedar, no se quedaron, ¿ustedes qué piensan? Y después vengo con más videos, que tienen que ver con Harlan, tienen que ver con el jugador que yo les estoy diciendo, con Mesa, con Kevin Londoño, y con otro jugador, sorpresa. Un abrazo para todos, el fiscal de la información soy yo, ahí les tiro todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!